Este sábado 28 de abril en la cancha 13, nos trasladamos hasta Urbanica, el paraíso de toda la chavalada, además esperen imágenes de la derrota del Barcelona, y nuestro nuevo trabajo en bici licuadora, y ya nos fuimos hasta Somoto a encontrarnos ahí con mucha gente que recicla, y además vos perdiste contra el Barcelona y le pusimos un reto al chaval, esto en la cancha 13, los sábados a las 12 del mediodía, ya baby, de humo, se puede retirar la campana electoral.